Ronald Dworkin, una biografía intelectual, presenta la primera antología monográfica, no sólo en español, de esta importante pero no obstante poco explorada dimensión de este autor y su obra, la cual durante medio siglo de evolución no sólo perfiló el mapa epistemológico del derecho constitucional, la filosofía del derecho y la teoría política contemporáneas, sino que también contribuyó a crear los vasos comunicantes de la intensa discusión académica en estos campos en el mundo latino. El libro examina algunos de los principales aportes de la teoría de Dworkin a discusiones públicas y especializadas, desde la intersección entre las dinámicas intelectuales dominantes entonces y el contexto social y político donde surgió y se configuró. Como género literario, la biografía intelectual invita a interrogarnos por cómo ciertas ideas particularmente influyentes se concibieron y llegaron a imponerse con el tiempo. Las ideas políticas, constitucionales e incluso morales no pueden comprenderse en su real complejidad, en ausencia de su propio zeitgeist. Están históricamente condicionadas por el ambiente intelectual y cultural de la época y por los contextos sociales de sus autores. Este proyecto contó en sus inicios con la orientación del propio Dworkin respecto a su conformidad con las crónicas y los discursos seleccionados, indicando algunos autores infaltables, así como ciertos trabajos. Los textos son inéditos en español y algunos incluso en inglés, que fueron preparados especialmente para el libro. Su perfil biográfico intelectual se reconstruye a partir de las experiencias y de los análisis, además del propio Dworkin y de su esposa Irene, de la biógrafa de Hart Nicola Lacy, de Habermas, Waldron, Nagel, Guest, Posner, Minow, Moreso, Alegre, del expresidente de la Corte Constitucional colombiana, Manuel José Cepeda, de su editor en el New York Review of Books, Robert Silvers, y del corresponsal del New York Times para la Corte Suprema, Adam Liptak, entre otros. La obra de Dworkin lleva consigo las huellas de su lugar y de su tiempo, pero la pervivencia e influencia de sus ideas los trascendieron ambos, y este libro intenta presentar su perfil biográfico intelectual de forma que se pueda reconstruir dicha trascendencia también desde el mundo latino. Gracias por ver el video.